Tienen en el techo Por arriba Por izquierda Pino 20 de verdad Otro más derecho Yo pino Que no nos inflemos al loot Vamos full rush Looteamos después de un equipo que matemos Y más rápido Y les hacemos ganar la predicción A los que votaron que sí de las kids ¿Qué opinan? Bueno Sabe que eso tiene un 75% que salga mal Bueno, pero es el riesgo Todos acá es Lootea tranquilo, dice Ahora quieren que lootee tranquilo Ahora quieren que lootee tranquilo Ahora, lootee tranquilo Lootee con los pibes, charla un rato Tranqui, boludito Tranqui La vida no hay apuro Qué rico café Ya me lo termino, loco Me duró dos orvos esto Bueno, equipo Salimos en busca de kills Si vende el meca 2 se lo encargo No, man Tenía una yo aquí Creo que están en esta ¿Qué hago? Acá tenés sub Acá, acá tiene Acá tiene, acá tiene Sub, te la dejo con dos humos Así agarrás humos, ¿sí? Porque después Está aplicando la del Mons Y ahí en el baño tenés 10 balas Ah, balas, tengo Uy, que estoy recortando balas yo No la tuve que agarrar por eso Pero hay una meca 3 mira por 4 acá Dejo un M24, gato Bueno, equipo Busquemos el ship Acá creo que hay uno atrás No, encontré un globo Pero con el globo No encontramos gente Como que no Cayendo justamente en prisión Fliposca Ey, pará ¿Tenés globo, Muri? Gato, mirá el cierre de mierda Vámonos, globo Nos vamos en auto Cruzamos gente Nos matamos Como que Antes poné Vos ponélo, Muri Porque si no Hasta que vamos a escuchar a Sub Y quiera buscar a auto Sí, sí, sí Ahí está Gato, escuchamos una cosa Gato Gato, escuchamos una cosa Vos mirá como pasó el avión, papá ¿Entendés? Sí, lo vi, lo vi Bueno, ¿sabés qué significa? Vamos a caer en globo En esta casa en amarillo Equipado Y matamos todos los que quedan en el lipo Y se pudo Acá hay Beril Y el chido de tramisor azul Dicen que la M4 es la mejor arma del juego por ahí Sí, sí Así que lo voy a comprar Ah, ¿sabés qué? Yo tengo M4 ahora mismo Tengo vertical y cargador ampliado Aparte, gente 3000 kills tengo con la M4, papá Ey, igual esto me perjudica Esto que orille de la niebla, eh Segundo, 10 segundos, bata Cuéplate Quiero la vertical y puedo ampliar Eh ¿Qué? ¡ZOOP! ¿Qué? Me rebotó a mí, güey Yo no fui, eh Sí, le rebotó a Monsi Le pegaste a él también Te vi Pero si yo no fui ¿Qué es M4? Quisió tener la sartén, gato No M4 tiene la sartén en el trá, trá ¡Tarado! Te descubrí Pero si podés usar dos No, no, no No, no No, no ¿Qué tratás o? Y encima rebotó y le pegó en el pie a Monsi ¿Cómo es probable? Clipo ¿Lo vieron, gente? Ojalá les caiga una bomba en el aire Sería épico, boludo Una bomba en el aire sería lo más épico, chabón Sería como el mejor clip ¿Podrá pasar? No se ve nada, man No es una mierda No es ¿Hacía? ¿Hicieron cuenta, gente, de que desde que puse el Direct 11, curiosamente no me aparecen los fogonazos de luces? Eh, gato, yo te dije que el 12 estaba apoyado ¿Será? ¿Qué era ese el problema? ¿Viste? En la auto viste muy bien, como se encontraba gente Es verdad, creo, eh Fue, agarramos unos minutitos Está todo cerrado Sigamos la misma, boludo Vinimos a buscar gente Y está todo cerrado Acá hay un garage Escucho helicóptero igual, eh O nos tiramos del techo y... Helicóptero, así Acá no hay auto Acá hay un garage Hay un gaso, vengan Ah, mirá, se cayeron allá en 300 ¿En 300 cuánto? Aquí cerca, aquí cerca, aquí cerca Está al lado, está al lado, está al lado, sí, está al 80 o así ¿Cerca? Ah, en la casa de arriba En verde Sí, en la casa de arriba, creo Listo, vamos por eso, boludo Lo vi primero Tiro cosas, tiro cosas M4, compensador Pará, que me estoy... Madre puta madre 100% seguro están ahí Sí, sí, veo uno ahí Justo en verde Por fuera ¿Ves un chón? Sí, por fuera de la casa En el techo Por arriba Por la izquierda Recha, derecha, derecha, cumplir a venta Fin a venta, de verdad No, man Otro más derecha Se ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¿Qué pasó? ¿Voy? Está rindiendo. ¿Lo pasó todo o no? No quiero decir nada, chicos, pero me deben su vida. Los tres. Los tres. No quiere decir nada, pero ya era hora que te empecé a las pilas, Gardo. Te metes por chingueto a la directa. Uy, sos jodido, gato. Cinco humo tiene este tipo, boludo. Es que más me robó algo, le voy a caer a tiro. Se rompe la predicción, gente, eh. Mira, gente. No, en serio. No, en serio. Auto. Ok, va con ustedes. Un segundo, muere. Uy, mira dónde estamos pasando. Yo estoy un adeto para pararlos, boludo. Les tiró humo para lootear, chicos. No, no. Estamos en el nivel. ¿Están ahí abajo? Sí, llegaron abajo. Acá no se puede subir, ¿no? Sí, sí se puede. ¿Cómo? Ya está. Les cae uno, les cae uno con ustedes. Lo vi, lo vi, lo vi, gato. Se mete a esta casa. Tené cuidado, Monzo. Está sin arma, tipo. ¡Oh! Tiro de caderita con K. Parado, firman. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hecho, papá! ¡Pero aquí estamos! Volvieron las manos, papá. Lo bajé la abajo, lo bajé la abajo, loco. Lo bajé la abajo. ¡Pero ahí va! ¡Pero ahí está! ¡Pero ahí está! Lo dejó retirado lo mío. Tengo que movernos, hay unos pinchados en el auto encima, boludo. Hay un globo. Hay un globo. Nah, ya no riendo el globo, gato. ¿Dónde va a caer? Amigos, están dando esa partida. ¿Quedó alguno acá, chicos? ¿En esta casa abajo? Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí, boludo? Sí, no murieron esos. Pero si se porven en uvas todos. Ah, bueno, entonces no sé. Ah, entonces tenemos un auto sano acá abajo. Vamos en dos autos, chicos. Definitivamente. No está pinchado este auto. Pensé que estaba pinchado, boludo. Joya, tenemos dos autos, boludo. Clave. Nos vamos. Rápido. ¿Dónde estás, Muri? Mos, anda con su... Habrá gente en rojo, che. Atrás mío, murí. Ahí estoy. Pues estoy en el asiento, eh. Sí, sí, sí. En rojo, qué rojo, gato. Uy, gato, ahí sí. Olvídate. No hice cuatro. Si no nos quedamos por acá. Sí, 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 sí. Auto izquierda. Me la repuse. Sí, vi sangre. Vi el caldito. Me parece que es una mierda del lugar, gato. No sé, aguantame un toque, gato. Tengo unas piedras acá al frente bastante lindas, boludo. Acá estamos muy bien, acá estamos muy bien. Voy a chusmear yo. Gente por derecha. Por derecha no veo nada. Veo a los de acá se están curando. Por 40. Por ahí atrás, no sé. Se va a aparecer a casa. Uno solo por ahora. Por ahora veo uno solo, loco. Y pelió a ese tipo. Está en la casa amarillo. No, son dos, son dos. Uno se está curando. Creo que son dos, no sé. ¡Hotshot! ¿Lo arrullamos? ¿Lo arrullamos? ¡Dale, dale, dale! Autos, autos, autos. Lleguen los autos. Lleguen los autos. Guarda, guarda, brudo. ¿Está en esa vuelta? Sí. ¿Acá en la morilla está? Acá está el dos pisos al lado. Sí. ¿Entra la derecha? No sé dónde. ¡Tiene bengala este! No, se muere un segundo. No hay, no hay, boludo. No hay. Despido el aire, perros. Ah, no, pero tengo que estar adentro. No puedo, no puedo, no puedo. Vamos, 25 segundos. ¿Los autos trajeron? Llegar acá. Sí. Había gente también a la derecha, así que ojo. Yo bajaría acá del auto y vamos caminando. Al desnivel, al desnivel acá al frente del sub. Sí, acá en rojo, rojo, rojo. Vamos, tengo que emplear. Uy, Dios mío. Bajo el de atrás, el tamborillo es distalible. Acá tenemos un hueco, acá tenemos un hueco. Protegemos acá. De ahí, el de atrás. ¡Acá, atrás! ¡Mierda! No tengo bebidas, loco. Eso me faltaba lootear. Tengo tres. Tengo que empujar a estos. Metemos un hueco, ¿pullamos? Pará, nos vamos a comer sanguche, gato. Y hagamos que no venga nadie atrás. Después rollamos. Guarden utilidades. Tengo 10 huevitas. Murió. ¿Murió el de atrás? El de atrás murió. Si quieres rollamos. Dale, vamos, vamos. Vamos. No, no hay más gente. ¿De dónde? Uno se le da por... Por detrás. Lo están... Lo están puyendo por atrás también. Lo están puyendo a nosotros, eh. ¿Por dónde? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la derecha, sí. Por la derecha. ¿Por la derecha? Sí. Tengo una de atrás acá. Lo queda uno. Yo creo que es ahora, eh. Voy, voy por la izquierda. Me la juego. Vamos por la izquierda. Tumba a uno. Me tengo curación, sí. Tumba a uno por la izquierda, eh. En el árbol. Bien, bien. Uno se lo queda. Queda uno solo, vamos. Tiene una de atrás por la izquierda. C4. Hay un C4. Hay un C4, chicos. Cuidado. Pa' quién, pa' quién, pa' quién. Tenemos otro auto acá. Muy buena equipo, muy buena. 30 segundos. Tengo que morirnos si o si o si. Ahí acá va rojo. Tenemos todos los autos, ¿no? Sí. ¿No quieren aguantar mi airdrop? ¿Y lo lootean para estar full 3? Eh... A ver. 17 segundos, datos. No llegamos. Ok, no importa. Ya está. Prodicemos zona. Vamos. ¡Ay! Me la dieron, boludo. Vete a correr. Pero las casas tienen que salir, eh. Van a abrir para rojo. De ahí. De ahí ya se puede. ¿Y derecha hay humos? ¿Qué onda? No, son esos. De izquierda. Por ahí, por ahí, por ahí. Veo. Dale el arma. Uh, la derecha. No tengo granada. No tengo granada. Acá nos tiraron una de esto y valimos. Se está abriendo, se está abriendo. Cuidado, azul, se está abriendo. Derecha. Me quedé un tiro en el fondo. Me la puse igual. ¿Qué hacemos? Aquí por la derecha. Aquí por la derecha por rojo. Se cuatro tiraron para pararnos. Tengan cuidado. Se cuatro por la derecha. Se cuatro por la derecha. Se cuatro por la derecha. Tiren humo para la derecha. Está rojo. Tira algo. Tiro algo ese. Cuidado. Yo ya tiré humo también, eh. Vamos todos por la derecha. ¿Listo? Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. El otro viene. Por atrás del árbol. Por atrás del árbol viene. Tupado, tupado, tupado. De atrás ahora. De atrás de la izquierda. Todos juntos 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 juntos. ¡Vamos! ¡Así se juega, papá! ¡Así se juega, loco! ¡Dios! Hace un drop ya. ¡Así se juega, loco! ¡Así se juega, gente! ¡Vamos, equipo! ¡Buena, amigo! ¡Qué partida, no, chicos! ¡Cuántas kills creen que hicimos! Momento de tensión. Yo creo que superamos las 13, ¿no? Yo hice 6. Quiero creer... Gato. ¿Qué? 13 kills. ¡No! ¡13 kills, gente! ¡No las creo! ¡10, 13 kills, gente! ¡Felicitaciones a todos! Aparte... ¡Ey! Tremenda partida hicimos, Ferros, eh! Amigos, esa final pensé que la perdíamos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video